Gabriel Rolón copia expresiones mías que estaban en mi cuenta de video anterior y en mi cuenta de Twitter borrada cuenta de Twitter que recibía FM Metro, Rock and Pop y otras radios y Gabriel Rolón me plagia Barsky cita a una escritora escocesa que me plagia, pero me plagia frases para aplicarlas de modo contrario a como yo las aplicaba donde ella señala, toma la mitad de un ensayo mío y señala que cada vez muere menos gente, que patatín patatán casi que justifica a los sistemas políticos actuales mal empleado y mal empleada la frase yo hago una cosa mucho más extensa y compleja de la situación Barsky cita la nota de esta escocesa evidentemente en FM Metro no solamente me roban sino que saben quienes me roban y se tratan entre sí esta situación también ocurre en otras radios ha ocurrido en FM La Tribu no solamente me roban sino que también saben quienes más me roban y se tratan entre sí cosa que se extiende así en varias radios más en sectores gráficos también bueno, es interesante, ¿no? en la industria de la música y del cine ha ocurrido lo mismo bueno, no sé qué más le faltaba abarcar porque ya abarcan gráfica, radio, cine, TV hasta teatro bueno y la industria del libro también o sea que ya está, ¿no? o sea, es la censura total y el plagio total y además el embargo del lugar donde vivo interesante interesante